Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter. Visita nuestra página web www.entornodeportivo.net Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes. Estamos de vuelta con ustedes, amigos, repasando lo que ha sido la jornada 37 de la Liga Española en esta emisión de Entorno Deportivo Digital. Recuerde, siga nuestras diferentes plataformas en Instagram, Facebook y Twitter. En Instagram estamos como arroba Entorno Deportivo, en Facebook nuestra página Entorno Deportivo y, por supuesto, también nuestra página web www.entornodeportivo.net para que ustedes estén informados sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes. Jorge, seguimos metidos en esta jornada 37. Y sería interesante destacar también, en medio de esta jornada, la autocrítica que ha hecho, por ejemplo, Lionel Messi tras la derrota del día de hoy del Barcelona. Antes de eso, en días previos, Luis Suárez también había dado unas declaraciones interesantes en lo que ha sido el desempeño del Barcelona en las últimas fechas que considero yo y estoy seguro que tú también debemos repasar un poco todo esto porque realmente ellos hacen autocrítica de lo que ha sido el Barcelona y por allí es que se les ha ido el título. Bueno, por un lado, Luis Suárez había declarado la semana pasada que se veía cómo se escapaba, de alguna manera, lo que tenía que ver con la Copa Santander porque se habían perdido algunos puntos y el Real Madrid no había quien lo parara porque no solo... en ningún momento mencionó lo de los penales y el VAR. Pero dijo, no hay quien le gane al Real Madrid, entonces estamos viendo cómo se nos escapa esta Copa y va a haber que poner las pilas en lo que nos queda por la temporada que es la Champions League. Ahora, contrasta un poco con lo que hoy en conferencia de prensa Leo Messi dijo ante todas las cámaras del mercado español que están transmitiendo el fútbol para el resto del mundo que si no pudo con este equipo Barcelona ganar la Copa Santander ¿Cómo vamos a hacer para ganar la Copa Champions League? Y estoy de acuerdo con lo que dice Messi porque realmente es así. Si no pudieron tener un buen cierre de campaña para pelearle al Real Madrid el título de esta liga, realmente el esfuerzo que tendrán que hacer para luchar en lo que resta de Champions League será aún más titánico porque obviamente son rivales mucho mejor preparados en cuanto a los equipos como tal y el nivel que tienen que enfrentar realmente también es mucho mayor con referencia a los rivales que han tenido durante la liga. Así que me parece bien oportuno lo que dice Messi porque él como capitán tiene que digamos como decimos en mi tierra mover las ramas de manera tal que buscando el despertar del equipo porque realmente lo necesita. Ahora bien, lo único que le queda al Barcelona es precisamente pelear por la Champions y esto tiene la silla de Quique Setién realmente tambaleándose de cara a una próxima temporada. Bueno, yo quiero apuntar justamente a eso, Guillermo porque en segundo lugar dijo otra cosa como que nos llegan muy fácil y nos convierten muy fácil. Yo no creo que le lleguen muy fácil y nos lo conviertan muy fácil pero como lo dijimos al principio del programa el equipo que salió a la cancha hoy de Barcelona era un equipo totalmente desconocido para mí prácticamente y los que entraron después cuando ya el partido no tenía mucho por dar realmente eran los equipos que para mi entender serían los titulares de este equipo de Barcelona. Yo sigo pensando que a pesar de que Barcelona tuvo muchos traspíes con las lesiones de Suárez, con la lesión de Dembélé recién están incluyendo en el equipo Antoine Griezmann por ejemplo hay jugadores perdón, que no están completos realmente y han podido en el caso de la saga también algunos jugadores que han faltado en caso de un Titi verdad, en muchas partes de la temporada realmente han desfasado un poco este equipo pero los piolines los tenía que mover el director técnico es el que mejor está viendo la situación de cada futbolista tanto en las prácticas como en el propio partido para saber dónde se está fallando dónde hay que poner un poco hay que ponerse las pilas para apretar al equipo rival ahí creo que está faltando un poquito y por eso ha perdido puntos importantes el equipo de Barcelona así que yo creo que más allá de que con este técnico en mi opinión Guillermo en mi humilde opinión este técnico no llegan a ganar una copa de ninguna manera ninguna copa y mucho menos la Champions League eso yo creo que es lo que está apuntando Lionel Messi cuando dice si no pudimos ganar la copa Santander que perdimos con cuadros que realmente si vemos los presupuestos son insignificantes al lado de lo que tiene el club Barcelona vemos que las cosas hay algo que no está realmente sincronizándose bien yo creo que la parte es más importante es que el técnico no ha dado la medida de este equipo de Barcelona y yo creo que un equipo como el Barcelona merece un técnico de realmente ese destaque que sea importante que sea un artífice de armar un equipo y poder controlar el partido de los 90 minutos como un estratega no decir bueno yo tengo uno yo en algún momento lo dije yo tengo a Messi y 10 más pero ya Messi tiene 30 y pico realmente hay que ayudarlo de otra manera y el equipo tiene que volver a jugar en función de equipo este Barcelona tiene acostumbrado a todo el mundo al tiki-taka a ese famoso tiki-taka que es por lo que todo el mundo quiere verlo y en este momento no está pasando llegan realmente a los empujones y no tal vez si tú no tienes equipo para jugar al tiki-taka ok tú te ajustas a los elementos que tienes disponibles ¿no? pero en realidad a la final lo importante es sacar los resultados yo estoy seguro que sin el tiki-taka Setién saca los resultados hoy la situación sería muy diferente para él me refiero obviamente que para el Barcelona en cuanto a resultados sería una cosa totalmente diferente pero ustedes son testigos de que Jorge Suárez ha sido juez y verdugo ya de Kike Setién en el banquillo del Barcelona hace varias fechas que vengo pidiendo un cambio aquí así que y los propios jugadores cuando los jugadores ya no están hablando por ejemplo de que el técnico es quien tiene que ver por qué estamos perdiendo lo dijo Suárez lo dijo Suárez lo dijo Suárez Luis Suárez claro entonces cuando ya los jugadores empiezan a hablar así se nota que algo no está funcionando ¿verdad? no hay una persona que venga y le diga oye mira el equipo lo armo yo callate la boca por favor y hace lo tuyo que yo hago lo mío le falta un poco yo creo que le falta eso realmente no tenía realmente es una gran persona Kike Setién nadie lo va a dudar pero no tenía yo creo las credenciales suficientes para dirigir a un equipo como el Barcelona capaz que en otro equipo le va 10 veces mejor con jugadores de menor calidad o de menor precio en el mercado pero este equipo de Barcelona realmente tiene que ser para un técnico que sea un estratega y que mande lo cierto del caso es que Barcelona se lleva su título número 34 de esta liga española perdón Real Madrid se lleva el título número 34 de la liga con ayuda arbitral sin ayuda arbitral con falencias del Barcelona sin ellas el Real Madrid termina llevándose el título estaremos quisiéramos poder desglosar con más detenimiento todo lo que ha sido el tema arbitrar en estas últimas fechas de la liga pero quizás en una oportunidad muy cercana tendremos a un especialista que nos apoye en ese sentido de momento hacemos una pausa amigos pero quédense con nosotros porque al regreso estaremos hablando del Mundial de Qatar 2022 vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram Facebook y Twitter visita nuestra página web la www.entornodeportivo.net comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes y